No, no va a comer, empata No, joder Ya tenemos esta arriba Chirolina, chirolina abajo Ha tirado Estoy mirando presión, ¿vale chavales? En el camino No No, tío Con alquiler aéreo de precisión enemigo Entendido, combo 3, 1 en posición Toma Toma Una bola, anda Por aquí está el otro, corre Por aquí lo he escuchado yo Vamos, la zona se queda lejos Reponeos en marcha cuanto antes Ha revivido Aquí ha caído uno Roto, está roto Ha revivido, ha revivido, está ahí arriba Estoy arriba igual Roto 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 Alá y el pajarito me ha contado a ti al final y creo que el franco ha sido el mío porque yo también yo también he llegado a algunas balas pero es que ya me ha dejado y para eso muero en zona bueno y muero con dignidad a que me mate nadie me mato yo solo ya tengo la vida es la cabeza de alguien por poco te cojo un daño pichar pero no más no me ha robado ah 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 Gracias.